¡Ay, sí! Volví de nuevo a subir la nota Con el que esté mareao, vamos a hacer un coro en pelota Volví de nuevo a subir la nota Con el que esté mareao, vamos a hacer un coro en pelota Agárrate de ahí Lo dejé atrás, loco yo lo siento Lo que yo soy muy rápido, que te orejé muy lento Mi flow yo no lo vendo, si quiere te lo rendo Es bacano ahora, viví del cuento Llego Lilo Chaco, rima que desafina Una vaina pa' poner te baila masculina Los discos míos prendes, échale gasolina Ahora estoy pegado desgranando la bocina Que chévere, ay que chévere Que chévere, ay que chévere Que chévere, ay que chévere Ahora estoy pegado desgranando la bocina Que chévere, ay que chévere Que chévere, ay que chévere Que chévere, ay que chévere Volví de nuevo A subir la nota Fue el que esté mareado Vamos a hacer un coro en pelota Volví de nuevo A subir la nota, con el que te he mareao Vamos a hacer un coro en pelota Agarrote de ahí Que chévere, ay que chévere Que chévere, ay que chévere Que chévere, ay que chévere Ahora estoy pegado desgranando la bocina Que chévere, ay que chévere Que chévere, ay que chévere Que chévere, ay que chévere Oye, bárbaro Yo soy Little Charles Sofoké Oye, Little Charles Sofoké B1, el productor de oro Que te digo, Angel Flow DJ Gotera, Rock Chipe Morse Ahí López, Negro Pastia Le llegaste, Anthony Queen Meluche, 925 Estudio 925 L, dímelo Bea Fran RJ, rompiendo récord Jajajajajaja Monjuere, dile a Marino Que esto se pegó a terror Pa' que esté claro Jajajajaja Yo soy Little Charles Sofoké Jajajajaja Mi hermanito Ice En Nueva York Jajajajajaja Jajajajajaja